A veces pienso que tengo suerte, sin una perra no me divierte en mi profesión. Desde una noche en la que Dios quiso comprometerme con el hechizo, una canción. Y ahora acabemos de ser sinceros, que a mí también devuelve el dinero y la vanidad. Pa' no ser menos que mis amigos, que se conforman con un suspiro de libertad. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo. A veces pienso que lo más grande que te dispone el hombre es el hambre de colombia. Y abrir un libro es abrir la sala sobre las cosas que nunca acabas de poseer. Y empieces a edificar a tu mundo de las ideas en un segundo de tuyo. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo. Y porque sufro y me pongo al lado del oprimido y amordazado. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo. Que aún no soy yo. ¡Aún no soy yo! ¡Aún no soy yo! Eso fue. ¡Aún no soy yo! 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 ¡Aún no soy yo!